Siento lo que les estaba contando ahorita a Adriana, que se está haciendo arborización con especies nativas. Entonces ya desde hace varios años se ha cambiado y lo que se está haciendo es que se han hecho estudios para ver cuáles especies nativas resisten la contaminación, el smog, y que son fáciles de mausa, que no requieren pues muchísimo cuidado, sino que pueden servirnos para arborizar, pero que sean nativas. Entonces uno de estos es el roble que tenemos acá. Y si que permite eso, entonces son hábitats para fauna nativa, porque están adaptados a ellas, no dañan nuestros suelos, son típicas de nuestra región, y pues nos cumplen la misma función que los hurapanes, los pinos, los eucaliptos, que es principalmente el arbolado en las ciudades, además de la función mecánica y demás. Tu principal papel es la descontaminación del aire, ¿no? Por la cantidad, la carga contaminante que tenemos. Los robles tienen una madera muy especial, ¿no? Es muy aromática. Y muy buena para consumir. Lo utilizan mucho en la preparación de alimentos. Los barriles de vino los hacen precisamente con roble para darle el aroma y el sabor. Hay una historia bien interesante, y es que en principios del siglo pasado, el paseo familiar era irse a los lagos, que eran los humedales, a hacer asado. Y con qué era lo que se hacía el asado, la madera predilecta, la de roble, porque le daba muy buen sabor a la comida. Y tumbaban roble, se quedaba justo para hacer asado. Eso también generó muchísima presión ahí. Si ustedes se dan cuenta, pues se está haciendo arreglo de los cauces. Ahí hay un problema muy fuerte, que el que contaba Joana, se están dañando las dosas, los humideros, las estructuras para frenar. Entonces, todo eso, ahorita he visto, no solamente aquí en el Salitres, sino también he visto en Fucha, el personal del acueducto, haciendo obras para readecuar un poco todo el curso de los ríos. Otro tema interesante que hay acá, Entre Ríos es un barrio que ha tenido muchos problemas con los olores, con las plagas, con las ratas, los mosquitos. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, hasta hace unos años, uno se atravesaba, hay ciertas épocas, y uno hay una cantidad de chulos impresionantes. Eso se considera también un problema. Por ejemplo, esto es, conozco el caso, no, del Salitres, sino en Fucha, por el lado de Ciudad Montes, la gente empezó a matar a los chulos. Pues porque todo el mundo los asocia con algo sucio, son carroñeros. ¿Qué función cumplen los chulos? Son buitres, son la familia de los buitres. Me gusta que los chulos son los que se comen, los animales, que están en composición, las ratas, la propagación de las plagas. Los chulos cumplen una función muy importante. Pues, ¿cómo será que cuando empezó a pasar en Ciudad Montes, se creó una organización comunitaria para tratar de proteger? Compraron una pareja de chulos, las reprodujeron, ya tienen como 12 parejas, porque es que empezaron a floriferar las ratas después de que mataron a los chulos. Entonces, los chulos que son tan feitos, tienen un papel importante para nosotros. Aquí se unen, aquí llegan al río Salice, dos ríos. Por este lado, si ven que hay una salida, río Negro, que el río Negro viene un poco como de la zona medio norte, exactamente. Y por este lado, viene el río Nuevo, que el río Nuevo viene desde el barrio Ciudad Bolívar y varios demás de arriba. Más que el río Negro, el río Negro tiene conexiones cerradas, obviamente, también hay aguas combinadas. El río Nuevo como que tiene un problema de conexiones cerradas terrible. Entonces, baja supremamente contaminado, tiene una carga orgánica altísima. Y los dos llegan entonces acá al río Salitre. El río Salitre, acá se va ya casi que derechito, por lo siento hasta bien abajo. Bien, bien abajo, y va a descargar después del barrio Cortigo. Ahí es donde descarga sus aguas, como el río Bogotá, donde está la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. La Petar. La Petar, ¿qué es lo que hace? No, obviamente, no la va a purificar porque es imposible. La Petar baja la contaminación para que cuando el río descargue sus aguas en el río Bogotá no vaya tan contaminada. Es como una forma de mitigar un poco el impacto sobre el río Bogotá. Porque es que nosotros sabemos que este es un sistema que se ha interconectado a escala global. Estos ríos botan al río Bogotá, el Bogotá al Magdalena y el Magdalena llega al mar. Entonces vayan sumando la contaminación que se va acumulando a medida que cada río va llegando al otro. Oye, una pregunta. ¿Ya no? ¿Con Mercurio? ¿Qué es tu millón? ¿Cuál otro río es que se encuentra? Entre ríos, porque a veces esto se le llama entre ríos por este río nuevo. Por el río nuevo. ¿Al río nuevo? ¿Dónde? Es el que viene allá. Yo he dicho que al frente lo vamos a ver bien. Ahí está la salita del río nuevo. El río nuevo es el que trae contaminantes de algunos talleres que hay por ese sector y de carpintería. Hay muchas zonas de carpintería, hay muchas zonas de carpintería, hay muchas zonas de construcción de muebles. Lo importante es que van a existir la planta de tratamiento de este litre que se construyó precisamente para disminuir la contaminación. Entonces, te tenían planeadas otras dos plantas de tratamiento para su chucha y para tu huelo, que son mucho más contaminados que el salitre. Y la plata no alcanzó. Alcanzó para al menos contaminados. Alcanzó para al menos, o bien empezar por uno de los más contaminados. Entonces, si se dice no ya la contaminación, pues igual tenemos la misma carga de contaminación al río Bogotá que viene de tu huelo y de su chucha. Entonces, digamos que lo que se plantea de lo que está dentro de las propuestas es que cada uno de estos ríos tenga varias plantas de tratamiento. En la cuenca media y en la cuenca baja. ¿Para qué? Con diferente intensidad. Para que se vaya descontaminando a medida que va avanzando. Pero obviamente, mientras no se solucione el problema de las conexiones cerradas, del vertimiento directo de aguas combinadas, que son aguas negras con aguas residuales, va a ser muy difícil cualquier tipo de manejo. Tenemos aguas de alcantarillado, ¿cierto? Que son las aguas lluvias. Tenemos las aguas negras, que son las que salen directamente de las casas y demás. Y hay unas aguas que se colectan por escorrentía de las calles, de los alcantarillados, de las aguas residuales. Las aguas negras, obviamente, son más contaminadas. Las aguas lluvias también, no es la cantidad de basuras que arrastran las aguas lluvias. Las aguas lluvias, por ejemplo, desafortunadamente arrastran muchísimas de las aguas industriales. En las zonas de garajes, por ejemplo, de mes, de talleres de mecánica, todo eso lo lava la lluvia y se va a llorar el agua lluvia.